Bueno, la sumo a la diputada Graciela Ocaña. A ver, Graciela, si podemos ver este fragmento de Cristina cuando habla de la estigmatización hace un rato. ...12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal de los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina? Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Es que primero que creo que Cristina se olvida de que ahora está gobernando Cristina y Alberto. O sea, si estamos mal, la responsable es ella y Alberto y su gobierno. Tienen que hacerse cargo. En segundo lugar, acá no se están juzgando los 12 años, ni los 5, Acá se están juzgando las pruebas. Y la verdad es que en toda esta catarata de cosas que yo no las pude escuchar, pero me voy a dedicar a escucharlas, que ha dicho Cristina, no ha controvertido ninguno de los elementos que presentaron los fiscales y que están en la causa. Y eso es lo que Cristina tiene que decir. ¿Que López ha hablado con otro funcionario? Muy bien, que lo vamos a presentar. ¿Sabés quién es la denunciante de la causa? Odebrecht, no es Cristina, soy yo. Entonces, yo quiero encontrar la verdad en esa causa. Y bueno, si ahí hay pruebas, que nosotros la queremos, queremos que se incorpore y que también ella dé testimonio en esa causa, a ver, de todo lo que sabe. Cristina era la responsable del gobierno y ella puso a López, ella puso a De Vido, ella puso a cada uno de sus funcionarios y se tiene que hacer cargo, como ahora se tiene que hacer cargo de la inflación galopante que le está comiendo los salarios a todos los argentinos. Ahora, encima de la asociación ilícita, lo he escuchado a Pichetto, he escuchado a otros juristas que dicen que es un argumento más difícil de probar. Que defraudación a la administración pública, que es algo que tiene una menor pena, era más fácil de probar que la asociación ilícita. La idea de que el gobierno llegó y se armó para delinquir. ¿Es así? Yo no soy abogada, el doctor lo puede decir con más elementos, es más difícil. Pero yo creo que hay muchos que se han quedado con la idea de la asociación ilícita que tuvo Carlos Menem en su momento por la causa armas. Y hay que recordar que fue la corte menemista, la corte actual, la que dijo que un gobierno no podía organizarse como una asociación ilícita. Pero yo creo que acá es muy difícil de no entender eso cuando vos ves que acá se creó una empresa con un monotributista pocos días antes de ingresar al gobierno y después de que Carlos Menem había renunciado, o sea, que se había consolidado que Kirchner iba a ser el presidente y que la empresa terminó con la operación Limpiemos Todo cuando Cristina dejó el gobierno. Y que casualmente a esa empresa le terminaron pagando todos los certificados que tenía porque la limpiaron totalmente. Y hay una relación continua y constante entre Cristina Fernández, sus negocios, su patrimonio y Lázaro Báez. Entonces, Lázaro Báez era un conocido de ellos que evidentemente recibió este beneficio. Incluso, bueno, el testimonio de ambos fiscales ha sido demoledor. Había una simulación en las licitaciones porque las tres empresas que se presentaban eran todas titulares de Báez, se presentaban y se adjudicaban y se firmaba el contrato al mismo día. Maxi, vos conocés mucho del Estado. Sabés que eso en el Estado no existe. A ver, acá hay que hacer una diferenciación entre el caso Menem y el caso Cristina. En el caso Menem decían, hay una situación ilícita pero hay un solo ilícito que es la importación, exportación de armas a Croacia y Ecuador. O sea, había un solo negocio. Entonces la Corte dice, la situación ilícita se conforma para una indeterminada cantidad de delitos. En el caso Menem no se da porque hay un solo ilícito que es la exportación de armas, que es un solo, creo que son dos exportaciones. Entonces dice, por la pluralidad de hechos que tiene esta banda, esto es una banda, si se quiere, y no una situación ilícita. Esa es la diferencia un poco entre el robo de un pueblo en banda y la situación ilícita. En el caso Kirchner hay una continuidad de 12 años de todos estos miembros de esta banda operando para vaciar las arcas del Estado. Y es mentira lo que dicen que no hay pruebas. Porque ellos confunden valoración probatoria, que la valoración probatoria, la sana crítica y el sentido común, el Código Procesal lo manda a... O sea, uno cuando evalúa la prueba la tiene que evaluar con sentido común y con sana crítica racional. Esto es así. Pero la prueba está. Los expedientes de licitación están. Las obras no hechas están. Porque esto se soluciona muy fácil. Si Cristina dice, yo no me robé nada y esto estuvo perfecto, es cuatro cámaras, un dron aéreo, y acá está la ruta al Calafate, acá está la ruta esta, acá están las canteras. Bueno, tienen la pericia, hay una de las pericias, la que contaba Pablo, que dice que... Que no están, los pagos están expectuados. ...y demás, la pericia de quién era. Sí, lo planteaba uno de los directivos de Vialidad Nacional en Santa Cruz. Y el otro planteo que dicen es, bueno, buena parte de las obras, esto repito, lo dice Cristina Kirchner, buena parte de las obras se hubieran terminado si no hubiera sido el propio Iguacel, que es el que denuncia, el primer denunciante en esta causa, que desactivó justamente y le sacó todas las obras a Lázaro Báez, que de todos modos se hubieran terminado. Este es el argumento. Pero está en el operativo de limpieza. Que está en el operativo de limpieza y aparte está acreditado, los fiscales lo han acreditado, que se le pagó hasta el último certificado que Lázaro Báez tenía allí antes de dejar el gobierno. Es evidente que no había deuda y esto Iguacel lo ha aclarado varias veces y sin embargo desarmaron la empresa porque lo que querían, la empresa no podía continuar porque el negocio de esa empresa nunca fue la construcción, nunca fue hacer obra pública. El negocio de esa empresa era llevarse, ser adjudicataria, cobrar el 30% y no hacer las obras públicas. Ese era el negocio porque estos adelantos financieros que aparte no existían antes de la llegada de Néstor Kirchner también se impuso con ellos del 30% del valor de la obra para acopio de material y todo lo demás implicaba generar recursos. Aparte Lázaro Báez, hay que recordar, está condenado por lavado de dinero justamente por todos estos fondos que no utilizó para hacer obra pública, lo simuló a través de una serie de operaciones para ingresarlos ilegítimamente a su patrimonio y al patrimonio de la vicepresidenta. Que el 90% del paquete accionario de Cannes y Costilla que era la que se presentaba junto con Austral Construcciones, era Austral Construcciones. Está probado. Porque eso es un documento en el boletín oficial. Es una constitución en un paquete accionario. Se prueba. Y aparte hoy la vicepresidenta argumentó un montón de cuestiones que ya se fue resuelta hasta por la corte de cuestiones que ya están en el expediente, fueron resueltas y ella vuelve otra vez sobre eso. Aparte la verdad es que puede ejercer todo su derecho de defensa, lo van a poder hacer sus abogados, lo va a poder hacer ella al final de todos los alegatos y así va a ser la justicia la que determine.